El romance, hecho un bien, enfrentamiento Y sigue la cumbia No sé que va a pasar, con este amor que siempre usaba Para ti Le entregué lo que tenía, le brindé toda mi vida y se fue La tristeza a mi me invade, este llanto no me puede consolar Como extraño tus sonrisas, como anhelos tus cariches de mujer Si te tuve entre mis brazos, no sé cómo fui a perderte y quiero morir San Juanico, te canto mi cumbia Saucedo, Montiel, así se goza Música Yo no sé que va a pasar, con este amor que siempre usaba para ti Me entregué lo que tenía, le brindé toda mi vida y se fue Música 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 Si te tuve entre mis brazos, no sé cómo fui a perderte Quiero morir Música 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 Música